Llegó James Poli que vino a perrear, La rompecorazones. Súbalo, súbalo, apriétalo. Le dicen la rompecorazones. El poquito, que es Minito, baby. Te canto. ¡Ay, no, no, no! ¡Samos tíos, papá! Tijimolín, ya estaba yo. Te son de pronto. Ella le gusta la plata, pero yo que te botan la patineta. Te rompecorazones, ella no come de amores. Le gusta la plata, la tazenesa. Ella rompecorazones. Ella no come de amores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que si te descuida, te pela. Ay, pién, 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 pién. Andréita, vaya. Ella le gusta la plata, cuido que te botan la patineta. Ella rompecorazones. Ella no come de amores. Le dicen la rompecorazones, con todo. Yo pensando en intrigarte todo mi amor. Materialita, la locura. Yo quiero saludar a mi con padre Eduard, la gente de Colorado. Yo te... Te camino, S.M. Y yo, oh, oh, oh. ¡Bueno, bueno! Me fascina tu cuerpo también, tu cara entra la luna. Porque te gusta el dinero y también la fama. Y yo pensando en intrigarte todo mi amor. Y el mono, fíjate, roto. A la tigreista le rompecorazón. Y yo conmigo no voy a hacer. Te cogí la caída, por eso yo no quiero. Y mejor yo me hago, tengo serio. Para hacer tu perdición, te gusta dinero. Ay, que la tigreo que se te va. Algún día te sale que te ponga el freno. Y en la villa te vas a quedar. Vive, 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 vive. Y solo te vas a quedar. Hay tantos beberitas, torrumpiar. Materialista llegó a tu final. Te rompe corazones, ya no vive de amores. Es tu beberita, torrumpiar. Materialista llegó a tu final. Te rompe corazones, ya no vive de amores. Es tu bebé. 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 Te cogí la caída, por eso yo no quiero. Mejor yo me abro, porque esto no es serio. Para hacer tu perdición, te gusta dinero. Y que la porte con eso te vas. Algún día te sale que te ponga el freno. Y en la villa te vas a quedar. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y solo te vas a quedar. Ay, tanto beberita, torrumpiar. Materialista llegó a tu final. Te rompe corazones. Ya no vive de amores. Tanto beberita, torrumpiar. Materialista llegó a tu final. Te rompe corazones. Y el Pepe. Y ahora que salga en el peluque, los quiero a ver tu activo. Todo caminito, baby. Te voy a hacer tan fe. DJ Pepe. DJ Molina. Vivo. Viene, 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 viene. Ata, le gusta la plata. Cuida que te gusta una patineta. Ella rompe corazones. Oye, Oliva. Ata le gusta la plata. Cuida que te gusta. Cuida que te gusta una patineta. Ella rompe corazones. Baila los aro, baila los aro, baila los aro, baila. y y y y y y Te pegas, te pegas, te pegas, vamos. Ella le gusta la plata, pero yo que te boté en la patina. Báilalo, 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 báilalo. Ella sí, ella sí, ella sí. Ella rompe el corazón, ella no come de amor. Báilalo, 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 báilalo. Que si te descuida te pela, te usa el pelota. Báilalo, 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 báilalo. Ella le gusta la plata, pero yo que te boté en la patineta. Ella rompe el corazón, ella no come de amor. Ella le gusta la plata, pero yo que te boté en la patineta. Ella rompe el corazón, ella no come.